¿Qué es la declaración de Oti Patiño? Al gobierno nacional, a todos, que con la vida de los niños, niñas, adolescentes no se juega. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos estado haciéndole seguimiento próximo, cercano a nuestras comunidades en el territorio. Comunidades que muchas de ellas vienen siendo víctimas del reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes. Hoy por hoy tenemos un subregistro de 199 casos en distintos departamentos y por eso, repito, es un subregistro. Pero más allá de las cifras, lo que hay que repudiar y lo que hay que rechazar de manera contundente es que se siga instrumentalizando a los niños, niñas, adolescentes en medio del conflicto armado. Le pedimos seriedad a los negociadores en el sentido de que uno de los aspectos que deben ser objeto dentro de los protocolos de cualquier proceso de negociación con grupo armado y regular, tiene que ser que haya claridad, que haya reglas claras frente a lo que tiene que ver con el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias!